¡Tres, dos, uno! Esta es la nueva sensación en el centro de Jacó. Desde hace cinco meses, una torre de 40 metros de altura ofrece adrenalina por partida triple. La catapulta es una de ellas. La catapulta ofrece la sensación de volar a más de 120 kilómetros por hora, pero también está esta otra. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Suelto, hermano! ¡Suelto, hermano! ¡Suelto! ¿Había hecho algo así? No, nunca en mi vida. Nunca lo voy a pasar. Ya cuando ustedes lo suelten y todo, ya sé, no saben ni por dónde agarrar porque se marea un montón, pero no viene demasiado rico. Pero el principal atractivo de la torre es este. ¡Cuenta! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bungie! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bungie! Yo no sabía qué iba a hacer, digamos, cuando me tiré. Yo jamás pensé que me iba a meter hasta la cintura de agua. Fue increíble. Se me metió agua en la nariz, en los oídos, pero yo no esperaba. Fue algo increíble. Comenzamos con el swing, que es una de las actividades más livianas que nosotros tenemos. Después tenemos la catapulta, que es un poco más fuerte. Y después el swing, el bungie, disculpe, que ya es una actividad de mucha adrenalina, ¿verdad? Para experimentar, uno de estos lanzamientos debe pagar poco más de 25 mil colones, aunque el precio varía si se hacen combinaciones. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, 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 dos!